Estoy pensando si me quieres o tal vez no lo prefieres Que te diga lo que siento Que mis manos en tu cuerpo se derritan con el tiempo Y poder hacer eso Hasta que el tiempo decida Seguiré siendo tu dueño Me animé a darte canciones decoradas con mis letras Esperándote ilusiones Y que me ofreces despacio de amor Rosar labios en silencio Cuando pronuncias mi nombre Me cantas mil canciones En verdad me siento un hombre Y que nueve veces despacio mi amor Rosar labios en silencio Cuando pronuncias mi nombre Y me cantas mil canciones En verdad me siento un hombre Y que nueve veces despacio mi amor Rosar labios en silencio Cuando pronuncias mi nombre Y me cantas mil canciones En verdad me siento un hombre Estoy pensando si me quieres O tal vez no lo prefieres Que te diga lo que siento Que mis manos en tu cuerpo Se derritan con el tiempo Y poder hacer eso